de cuatro grandes áreas de trabajo. Primero, la parte verde que ven ahí, que se asocia un poco a las experiencias en positivo, es decir, qué hemos hecho bien, qué debemos celebrar tal vez, en qué hemos progresado. Aprendizajes, no en clave tan positiva, porque los aprendizajes siempre son positivos, pero desde una perspectiva más asociada a aquello que sabemos que más bien no debemos hacer o caminos por los que es mejor no transitar o sobre los que hay que tener mucho cuidado, precaución. Fíjense que en esto, en clave específica asociada a la participación, junto con Joaquín Meseguer y otros colaboradores, Ana Chalecu la próxima semana nos va a hablar de una guía magnífica que se llama la guía de primeros auxilios, para no pifiarla en procesos participativos. No me acuerdo exactamente el nombre, pero tiene mucho de esa idea. Entonces, se basa mucho en esta idea de identificar esos aprendizajes, esos caminos adecuados frente a otros, qué es mejor evitar. Luego, en la parte inferior de este cuadrante tenemos ideas, oportunidades, retos de futuro, y la parte que es la que quiero, fundamentalmente en la que quiero que trabajemos más aquí, ahora, en esta última sesión, es avanzar hacia una propuesta de agenda. Si bien es cierto, Luis Sanz nos trajo ya la buena noticia del trabajo asociado al quinto plan de acción, al inicio de ese proceso de co-creación, se trata de una agenda que debe construirse. Entonces, tal vez es un buen momento para hacer este esfuerzo, en decir, bueno, desde una perspectiva de los gobiernos locales, ¿qué necesitamos? Aquí, por ejemplo, saltó perfectamente a colación la cuestión, bueno, de todo esto es fantástico, pero ¿por dónde empiezo? Es decir, ¿cuáles son esos primeros pasos que debo dar? ¿Cuál es esa estrategia de inicio sobre la que articular? Por ejemplo, la propia FEM ha desarrollado, con el apoyo de este señor y otros colaboradores, una guía de, ¿cómo se llama? Diez conjuntos de datos básicos, ¿no? ¿O cómo, cuál es? No, hicimos una con 20 y luego otra con 40. Esa es. Y ahora estamos en progreso de la siguiente. Que básicamente es un one-on-one, es decir, unos primeros pasos vinculados a cómo hacemos para que los ayuntamientos avancen en su política de datos abiertos con datos estandarizados, etcétera, desde una perspectiva de la automatización, etcétera. Entonces, ahí hay una guía de inicio, si queremos avanzar en esa dirección. Pero bueno, esta, como muchas otras cuestiones que queremos articular, Ana, no sé si quieres compartir ideas o planteamientos adicionales más allá. Siguiendo un poquito con lo que hemos visto, vamos a elaborar, para finalizar como conclusión, pues una memoria, un relato final, un poquito de conclusiones, que eso os la facilitaremos y os la haremos llegar. Pero sí que nos interesaba mucho, pues, un poco vuestra opinión. Ahora os toca un poco comentarnos con qué os quedáis, qué veis posible como ayuntamientos pequeños y medianos, los que estáis aquí, que de lo que hemos sacado en claro, a través del seminario del aprendizaje que nos ha facilitado el INAP y de esta jornada, pues un poquito proyectos que se os ocurran, porque hemos escuchado la iniciativa de Rubí a través de Marta, que es una compañera como vosotros, pues un poco la idea es que esto se replique y que a través de esta edición del seminario y de la jornada, pues que pueda salir de aquí un proceso en vuestras entidades locales, ¿no? ¿Por dónde empezar? Quizá una recomendación. Quizá, pues, con los proyectos y un poco Marta lo confirma o lo refuta, planteando una serie de ideas base. Yo creo que es hacer una especie de agenda, ¿no? ¿Verdad? Una agenda particular de tu ayuntamiento, de tu municipio, de tu entidad local, para ver hasta dónde puedes llegar con las herramientas que tienes. Saber venderla dentro de tu equipo, que no solamente es el político, a lo mejor encuentras un apoyo, un concejal, una concejala que tenga un poco de iniciativa de estos temas de participación, pero, bueno, creo que hay una labor primera que no hace falta invertir mucho dinero, no hace falta llegar a la contratación externa. Intentaremos que haya partes que se puedan llevar a cabo dentro de la casa, yo creo, en mucho, porque muchos de los datos los tenemos, la información la tenemos. ¿Qué nos ocurre en las Administraciones locales? Es que no la tenemos concentrada y no hay ningún departamento que pueda hacer esa labor de coordinación, ¿no? Como anécdota, hace muy poquito un ayuntamiento de un compañero, que yo inmediatamente me puse en contacto con él, una ciudadana me hizo llegar el dato de que no…, de que ella le tuvo que explicar al funcionario de la Oficina de Atención Ciudadana cómo pagar la tasa por la expedición de un certificado urbanístico. Ella me lo contaba como sorprendida. Yo, como ciudadana, subí al Departamento de Urbanismo, tuve que interesarme en cómo pagaba la tasa a través de la banca electrónica, y cuando pasé a presentar la solicitud a registro al funcionario de la Oficina de Atención Ciudadana, ¿no?, la que nos establece la ley 39 como una oficina integral de atención ciudadana, ¿no?, pasando de esa oficina de registro, pues el funcionario le agradeció increíblemente el que ella le explicase cómo lo había hecho, porque así lo podía comentar. Es una situación que es como lo contrario a lo que debemos de mantener, de hacer, ¿no?, en nuestros municipios. Entonces, este tipo de acciones para los secretarios técnicos de municipios pequeños es un poco lo que os comentaba esta mañana. Es un poco descender a ese nivel, ¿no?, y empezar a ver una serie de necesidades, de defectos que tenemos para poder establecer una pauta de mejoras. Y de ahí crear una agenda. Yo creo que eso es un poco como un punto de partida. Si nos autoevaluamos a nosotros mismos y podemos ver con unas gafas críticas cómo estamos funcionando, podemos hacer presupuestos participativos en nuestra web. Pero a veces es tan sencillo en ayuntamientos pequeñitos como bajar y estar un poquito por las oficinas, ¿no?, en las oficinas generales y ver un poco, ¿verdad?, un poco, Marta, lo compartes, un poco la sensación con la que se van los ciudadanos, ¿no? Comentabais, pues, la expedición de un certificado, certificados de padrón, pues, utilizar sello de órgano, proyectos de implantación que muchas veces son gratuitos para las Administraciones, los tenemos a nuestra disposición. Más adelante, quizá en una segunda fase más ambiciosa, pues, se puede ya llevar a cabo externalización de procesos, contratación con empresas especializadas, ¿no?, como la de Alberto, que eso sí que sería. Pero en los ayuntamientos pequeños yo creo que tenemos una labor importante dejando esta posición pasiva que hablábamos, ¿no?, en el seminario que comentábamos esta mañana a través de estas iniciativas, ¿no? Esto es un poco como punto de partida. A ver qué os parece a vosotros. Necesito que vayamos reflexionando sobre esta cuestión. Si quieren, vamos a hacer una primera ronda. También hay un visionado de dos vídeos pendientes que haremos en su momento, pero sí que es importante ir reflexionando sobre esta cuestión. ¿El micrófono está ahí? Lo tiene Roberto, sí. Sí, vamos a ver. Yo hablo desde una administración muy pequeña. Lo que decía Cecilia, ¿no?, que no se puede trasladar a lo mejor lo que es necesario en una pequeña, en una grande, en una entidad de un tipo o de otro, ¿no? Pero yo creo que, en primer lugar, en el mundo rural del pequeño municipio lo que hace falta es un cambio de filosofía, para empezar, ¿no? El gobierno abierto es una filosofía y lo primero es adaptarse a esa filosofía, que los representantes políticos entren en la filosofía y también los que estamos como funcionarios en esas administraciones, ¿no? Por lo tanto, primero, un cambio de mentalidad para poder empezar a aplicar todo lo demás. Una vez que podamos estar un poco concienciados, creo que también tenemos que, como primera medida, concienciar a la población. Porque en el mundo rural, a veces, los vecinos entienden que la participación en lo público es una intromisión. Entonces, a veces hay que hacerles ver que su participación es importante y eso también se conseguirá si perciben o si comproban que su participación lo ha tenido o un resultado o ha sido tenido en cuenta o, en lo que hablamos, ¿no? Se les ha replicado que no ha podido ser o... Pero, bueno, que sí, que sirve, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí que podremos diseñar ya otros procesos, otros sistemas de rendición de cuentas, de transparencia, etcétera, ¿no? Y probablemente tampoco será muy difícil, sobre todo, por ejemplo, hablo del pequeño municipio, que lo que hablábamos, que con pequeñas cosas... Y yo, a lo mejor, en mi caso de Aragón, tengo el lab, habrá seguido, Susana, que, vamos, la llamaré, la llamaré, porque creo que... que si todos entramos en esa filosofía, pues ya hay muchos instrumentos y muchos mecanismos que copiar. Ya el tema de los datos abiertos, dice Alberto, pues... Pues para nosotros la sistematización es un poco más difícil de llegar, pero sin duda tenemos que llegar y la tecnología va a avanzar para también podernos facilitar que no lo tengamos que hacer, porque si lo tenemos que hacer en órganos unipersonales, tampoco lo vamos a hacer. Entonces, vamos hacia todos esos mecanismos, ¿no? Esta es mi primera reflexión. Gracias, José Joaquín. Adelante. Vale, hola. Bueno, buenas tardes. A ver, yo voy a hablar desde el otro lado. Yo, de profesión, soy funcionaria local, de administración local, pero también, bueno, un municipio de gran población, pero soy concejala del Ayuntamiento del Cabo del Alcalde, de Monda y Balneario, en Pontevedra. Entonces, bueno, pues nosotros, dentro de nuestros limitados medios y recursos, estamos haciendo todo lo posible por impulsar la participación ciudadana, como dijo el alcalde, y además hay que tener en cuenta que nosotros, primero de todo, somos vecinos de esa población, ¿no? Entonces, somos, bueno, gente de diferentes edades, pero bueno, todos, unos jóvenes por edad, otros jóvenes de espíritu, pero todos tenemos la intención de avanzar, ¿no? En aplicación, aplicar nuevas políticas y nuevas medidas administrativas. Entonces, a nosotros nos está funcionando muy bien, como decía el alcalde, un programa que se llama Línea Verde. Es informático, obviamente, la gente, de manera electrónica, pues presenta sugerencias, propuestas, y los vecinos están bastante implicados, o sea, está funcionando muy bien. Y luego lo que estamos haciendo es reuniones semestrales con los vecinos, ¿no? Y es la forma más directa de impulsar la participación ciudadana y están respondiendo muy bien y están haciendo efectivamente lo que dice aquí el secretario, ¿no? Pues están aportando ideas, están pidiendo que aceptemos su colaboración, claro, nosotros encantados. Y luego estamos recurriendo también al tema de los bandos, porque, a ver, en los grupos pequeños, la comunicación, a fin de cuentas, la que más funciona es la de puerta con puerta. O sea, vamos a olvidarnos de temas, nosotros estamos en todas las redes del mundo, no salimos en prensa porque no pagamos por salir, entonces la prensa tradicional no nos publica. Con lo cual, para que nuestros vecinos nos enteren de las cosas, o vamos a sus casas, o los paramos por la calle, o nos vienen a ver al ayuntamiento. Entonces, bueno, pues esta realmente es la realidad. Yo sé que no somos un municipio, somos un municipio muy pequeño, somos pequeños de Galicia, pero tenemos 300 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, que la enciedad es enorme, y con lo cual las demandas también. Y los aceptores de nuestro trabajo también son muchos. Entonces, que nos están impulsando la participación, la transparencia, y las relaciones que nos llevamos son los propios políticos, porque personal tenemos muy poquito, están motivados, y no lo voy a negar, pero ya también tienen con su trabajo. Entonces, todas las propuestas de apertura y de interrelación parten de los propios políticos, y bueno, porque hay esa voluntad. Entonces, yo creo que los medios pequeños, obviamente, de la mano de los técnicos, y los profesionales, pues también es importante que los políticos estén concienciados, y yo creo que en muchos municipios pequeños, al menos de mi comarca, sí que está pasando, porque eso, no dejamos de ser vecinos de nuestros vecinos, que dentro de unos años volvemos a ser vecinos y sin más, y nuestra intención es que eso, que todo funcione lo mejor posible, y que lleguemos a todos, y que haya esa comunicación. Entonces, bueno, pues, la vida real es esa, es poco más allá que intentar relacionarnos día a día a pie de calle con los vecinos y trasladarles nuestras actividades, los penos abiertos para todas aquellas cuestiones que nos quieran formular, y esa es la vida actual de un municipio de gente, o sea, gobernado por gente joven con mucha ilusión, y no hay mucho más allá. Los medios no nos dan para mucho más. Y nada, bueno, muchas gracias por el curso, y muy interesante y felicidades a todos. En la parte que me toca como gallega, te quiero dar la enhorabuena. El Ayuntamiento de Mandariz Balneario lo conozco perfectamente, yo soy secretaria en Ponte de Humé, y un ayuntamiento pequeñito, pero bueno, un alcalde muy joven, un equipo de gobierno joven, y la verdad que por ahí es uno de los puntos importantes de apoyo, ¿no? Los secretarios de Ayuntamiento poco podemos hacer con la carga de trabajo que tenemos, entonces, con iniciativas así, y a parte te agradecemos que, como decíamos esta mañana, ¿verdad?, que vengan cargos públicos también a estas formaciones, que participen, ¿verdad?, que tengáis un poco el punto de vista de los funcionarios en cuanto a la incapacidad que tenemos para llegar a todo, a pesar de que nos encantaría hacer proyectos de este tipo y poder dejar de hacer informes y tener que vigilar la contratación pública, como hablábamos, esta mañana en materia de integridad, o sea, que enhorabuena y encantada de conocerte. ¿Pero un poco funcionaria realmente? Claro, 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 por eso, pero ese doble punto de vista es fenomenal, que lo tenemos también ahí, ¿verdad?, compañero. Pues sí, buenas tardes. Como algunos ya sabéis, pues, fui alcalde en una época y ahora soy funcionario, soy secretario también de Ayuntamiento, pero antes de todo soy también politólogo y desde la Facultad de Ciencias Políticas realmente impulsamos en su momento la educación de, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ya que de forma transversal no se estaban impulsando realmente estos valores de participación ciudadana y creo que esa es la base, lo que decía el compañero, dice, si no hay una base desde pequeños, no ya politizando lo que era la asignatura o que era, en fin, que se pervirtió, yo creo, desde los primeros planteamientos que se hizo en la Facultad. Si no hay esa base, igual que pasa con la base del deporte, la lectura, o, por decir, algunas cuestiones que no son meramente asignaturas, que puede ser algo transversal o que puede ser algo más que a los acompañados de la vida. Si no hay esa base, por mucho que desce arriba algunos partidos políticos o algunas corporaciones tratemos de impulsarlo la participación ciudadana o el gobierno abierto, pues no va a calar porque va a pasar esta corporación que apuesta por esto y si no hay una base social que realmente trate de seguir denominando esa participación, esa rendición de cuentas, pues se va a quedar ahí. En los pequeños municipios, en las poblaciones, es fácil que vaya calando porque si sobre todo si el tejido asociativo y la sociedad civil está fortalecida o tiene esa práctica, pero la realidad es que cuesta. Muchas veces no es cuestión de recursos, me comiendo, como lo ha dicho aquí la compañera, sino de esfuerzo, de tiempo, de dedicación. Y eso puede a los políticos quemar. ¿Un mandato? ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Un mandato? Bueno. Pues, en fin, cuando le veis dos mandatos, tres mandatos, a lo mejor... Por eso, es que, por experiencia, y creo, me puse en uno de los trabajos estos que hemos hecho para el curso, me puse un poco la experiencia de Ibares, donde venga Badajoz. Y que, claro, por eso hay que limitar un mandato y por eso hay que poner lo que estoy, insisto, fomentar la política cílica o participativa, que decían Ana Univerba, y es lo que realmente puede calar. Si no, está muy bien que organizemos esto desde arriba, desde la academia, pero la ciudadanía es la que tiene que empaparse de esto. Y solamente se consigue desde el colegio. Eso es mi visión. Fijaros que coincidencia, ¿no?, que la palabra motivación al final ha salido en un montón de vertientes. Os fijáis que, tanto en el seminario como esta mañana, en la parte que nos tocaba de integridad contratual, insistíamos mucho en la motivación y al final cerramos la jornada hablando de motivación, pero de las personas. La motivación es tan importante en todos los aspectos. Al final, no es tanto dinero, muchas veces no es tanto que intervención nos dé un ERC, ¿no? Muchas veces lo que nos importa es tener iniciativa y la mayoría de las cosas que se pueden hacer, ¿verdad?, no cuesta tanto. Quizá el tótem ese tan bonito que tenéis allí de acceso a datos y de expedición de documentos vale dinero, pero hay mucha actuación que se puede hacer desde las webs municipales y que son accesibles para los ciudadanos, ¿no? ¿Tenéis alguien que hayáis hecho algún proceso de presupuestos participativos? Pero bueno, si no, lo comentamos después. Yo quería hacer un comentario que comparto con mis compañeros y con las profesiones que están haciendo y ahora de la administración y de la administración, pero es curioso que a lo largo de toda la jornada y de que vamos también de curso, de alguna manera se está hablando de los servicios que están en los municipios y de la administración, pero quizás no hay un modelo, es un modelo provincial, nosotros tenemos una licitación y hay gente que se necesita todavía un recorrido para establecer una consolidación del modelo territorial del gobierno de la vida. Porque el problema del liderazgo lo planteamos en una entidad y se trata de la administración pero cuando lo planteamos en una política es una de las que ahora lo está diciendo que los habitantes pequeños no tienen licitación en una política de la administración de la administración muy pequeños que no tenemos la capital de la administración de la administración y también la licitación de la administración de la administración y luego porque hemos tenido las tendencias existentes pero no han continuado como decía antes no han consolidado el desarrollo con lo cual se ha ido terminando como consecuencia de la implantación de la administración de los instrumentos de la administración ¿cuál es el papel que se espera de nosotros o cuál es el papel que se espera en el territorio cómo consolidamos el liderazgo y el final cómo generamos mayor ilimitación y cómo se espera en esa misma comunidad el tema de los instrumentos porque luego hablar de los proyectos es lo que también se ha comentado y vamos tratando de cada isla de los equipos que tenemos o que no estamos y nosotros estamos en un momento de la administración de la administración en nuestra administración de la administración abierta tenemos que volver a la administración tenemos que cambiar una estrategia de la administración pero sobre todo a mí nos preocupa el tema de esa consolidación de los modelos hacia el resto de la sociedad ¿cómo la asimilamos? ¿cómo lo indicamos? ¿cómo podemos asimilar en la administración? ¿cómo lo decimos? hemos tenido un proyecto que es un proyecto que es un proyecto que está perdido y que lo que está es un proyecto que es una expectativa que es un proyecto hay que reconocer que es muy difícil como vemos aquí hay unas iniciativas diferentes en cada comunidad autónoma depende al fin y al cabo de las personas yo muchas veces lo comento no se puede uno imaginar hasta qué punto solo un secretario o un secretario interventor o un ayuntamiento puede dañar gravemente la administración o hacerla volar yo lo digo muchas veces en los cursos de formación cuando tenemos los cursos electivos ¿verdad? en la figura de una persona única en la administración y desde luego un alcalde una concejala una alcaldesa o sea una sola persona puede hacer cambiar completamente la perspectiva de la forma de trabajar por eso me parece tan importante compartir estas experiencias y de alguna manera la única forma que considero es con la formación es el ver el poder ver conocer propuestas y experiencias de éxito y poder convencernos de la utilidad dentro de nuestras administraciones adaptarlas como decimos porque no todas podemos hacer lo mismo no podemos hacer lo mismo un ayuntamiento de 100 que uno de 90.000 es imposible y de ahí poquito a poco ir tomando iniciativas yo creo que no debemos porque la mayoría incluso con el portal de transparencia que comentas estamos en unos niveles de mínimo cumplimiento legal esto no me cabe duda que todos prácticamente la mayoría de las administraciones públicas por cumplimientos legales tenemos nuestro portal de transparencia pero necesitamos personas necesitamos personas detrás por eso las administraciones locales tenemos esa esa situación tan compleja en los últimos años con las tasas de reposición que nos han nos han matado nos han dilapidado porque nos han impedido poder ir directamente proporcional sino inversamente proporcional a las necesidades que nos han ido generando estas estos proyectos estas iniciativas estas formas de entender la administración pero nos han lastrado con personal y por tanto nos vemos obligados a externalizar por eso introducíamos la contratación en esta jornada porque es que no podemos hacerlo con el personal que tenemos dentro y debemos además de cumplir también la integridad en la contratación pública es un poco esa iniciativa y desde luego no hay recetas mágicas lo que comentábamos desde el gobierno de Aragón yo creo que es es ir poco a poco así como en la parte de servicio jurídico siempre digo y es un poco un mantra que me escucharéis muchas veces ir de lo más grave a lo menos o sea yo ahí empiezo por arriba es decir si tenemos muchas obligaciones legales que cumplir vamos a ir a cumplir las más gordas para que no pase nada vamos a poner un cortafuegos en nuestra administración pública para que al menos las obligaciones legales mínimas las tengamos salvadas sin embargo en estos proyectos que son el de el funcionario activo el de ir un poquito más allá de ser secretario municipal o ser técnico municipal el dar ese paso más eso sí que tiene que ser de pasos pequeños porque con pasos pequeños se puede ir consolidando en el tiempo si intentamos hacer un proyecto teórico pero que luego nadie lo vea y no lo aplique pues es que ni siquiera podemos trasladarlo a los ciudadanos los ciudadanos no pueden ver pues las bondades de ese proyecto que es decir hay que ir con actuaciones muy modestas en mi opinión eso es un poco ahí actúo inversamente proporcional Marta que comentabas a ver sí para los municipios más pequeños que estabais diciendo yo ahora vuelvo a mi ayuntamiento no sé cómo instalar esto o no sé qué hacer yo comparto una experiencia de antes de que existiera el mundo gobierno abierto o al menos nos llegara a las entidades locales en aquel momento y era como 2012 puede ser era secretaria interventora en un municipio pequeño y no existía como tal 2013 perdón no existía como tal todo el portal de transparencia pero ya había exigencia en materia de transparencia eso no siempre llegaba a los ciudadanos y lo que utilizamos fue los boletines municipales muchos ayuntamientos tienen cada tres meses un mini boletín municipal en el que tienen datos o bueno comentan actividades que han hecho agenda que van a hacer podemos utilizar un recurso si bien es cierto que no son los datos reutilizables y estamos haciendo un gobierno abierto si la gente tiene interés en conocer la página web municipal tiene interés en saber que esos datos están allí puede utilizarlos o no pero a lo mejor para gente más mayor que no va a entrar específicamente a la web le estamos dando acceso a toda esta información estamos haciendo un ejercicio de transparencia que sé que los perfiles más tecnológicos quizás no estén de acuerdo conmigo pero es una manera de acercarnos a la gente más mayor y de que tengan conocimientos de que está haciendo su administración no sé si os servía pero creo que es algo que se puede poner en muchísimos ayuntamientos y que es una manera de hacer mucho más cercano los datos o los contratos que estamos haciendo o simplemente la gestión Muchísimas gracias Sí Sí Vale En tanto también la dificultad es en los municipios grandes porque siempre se habla de que el personal tenemos mucho personal pero es que nos sobran problemas de coordinación y el ingente volumen pues eso de datos se manejamos muchas veces Entonces nosotros ahora por ejemplo estamos trabajando con un inventario de datos que conoce también Alberto y bueno pues eso es un poco la dificultad sobre todo saber dónde está la información qué servicio lo tiene quién es responsable esa sostenibilidad en los datos el que se automaticen etcétera etcétera pero sobre todo es eso cuando se ejerce un derecho de acceso quién tiene esta información hay veces en cuestiones incluso de rabiosa actualidad por ejemplo el tema de en el caso de Valencia las viviendas turísticas resulta que hay varios servicios que intervienen en cuanto al tema pues eso de las licencias previas para la compatibilidad urbanística pero resulta que no tienen datos vamos a la consellería vamos a ver si los tienen cómo los obtenemos digamos también con las supra administraciones cómo obtenemos también esa información y la incorporamos también a nuestro portal de datos abiertos pero yo creo que es eso nuestro gran problema muchas veces es eso la ingente cantidad de información que tenemos las organizaciones que son grandes entramados en nuestro caso son 80 y pico servicios mucho sector público local que también ejercen competencias entonces ya digo sobre todo cuando tenemos una estructura en la que luego al final pues eso estamos en un servicio el de sociedad de la información donde tenemos una sección que al final pues eso somos unas 7 8 personas o 10 más o menos pero bueno que estamos un poco dedicadas a eso pero ya digo sobre todo la dificultad es muchas veces eso el cómo hacer llegar el mensaje y sobre todo la coordinación de la información que no tengamos información incoherente duplicada en fin pues eso también hay veces que bueno pues vemos la perspectiva ya digo a los pequeños pero es que los grandes también tenemos muchas dificultades a la hora de eso de estandarizar información etcétera Yo hablaba yo hace un momento del tema de que no había flujo de información entre registro y urbanismo es un ayuntamiento grande el que comento yo inmediatamente puse en contacto con el secretario municipal y dije oye que tienes ahí una brecha peligrosa tomar medidas en esto porque me acaba de llegar esta información es un ayuntamiento grande allí era metropolitana de la provincia de La Coruña que seguramente conocerás y como vecina gallega y ya te digo que muchas veces sí que se ve esa problemática en grandes ayuntamientos precisamente por eso porque nadie se quiere hacer cargo de facilitar esa información y no hay un canal de conexión ¿verdad? no sé si os pasa en Madrid o os pasa en Valencia ¿verdad? que muchas veces no fluye hasta la oficina de atención ciudadana que es el teléfono allí es el 010 el teléfono 010 donde se analiza la información de los ciudadanos porque no hay ese trasvase y parece que nadie quiere hacer esa tarea de aglutinar Info ¿no? mira esto es otra batallita una vez llegué a un ayuntamiento grande y les digo oye ¿dónde está la base de datos de subvenciones? y me dice ¿cuál de las cinco? y había cinco y a ver no creáis que era dice no eran unos psicópatas que querían hacer bases de datos no es que como cada uno tenía una perspectiva distinta pues uno pagaba impuestos otro le daba servicios sociales otro hacía comunicación de eventos y había otras dos no me acuerdo para qué eran claro cada uno se buscaba la vida y cuando luego había un servicio de atención al ciudadano oye ¿quién es el presidente? pues le mandaban comunicaciones a un señor que otro servicio sí sabía que estaba a una dirección que ya sabía se había actualizado que no sé qué bueno pues eso es lo que cuando tenemos datos pues empiezan a surgir estos problemas es decir oye lo mismo nos teníamos que coordinar sí y entonces ahí entra el problema como os digo yo hay que sacar a la gente del medio entonces si eso hay personas ¿qué era lo que pasaba? pues que colaborar entre esas personas era complicado ahora lo subes a un portal todos lo ven algunos hacen las peticiones oye esto hay que actualizarlo y eso era posible pero bueno eso es yo creo que el 100% de los ayuntamientos lo tiene tiene duplicaciones hombre yo de 5 de 5 de la misma base de datos no lo había visto pero un par de ellas de cosas lo van a tener seguro es complicado salvo que tengan un enfoque a datos muy consistente y tal pero todavía estamos verdes ahí bien Las administraciones electrónicas, las administraciones tendrían que estar descreciendo en persona. Tendrían que estar descreciendo, al igual que Google está despediendo gente, o Amazon está despediendo gente. No tenemos coordinación, no tenemos protocolos, no estamos estandarizados. Con protocolos no necesitas personas. Nuestra gestión no es eficiente. Poner para personas no es arreglar la situación. Esas personas se mueven, se van. Para mí es un tema de coordinación, de gestión ineficiente del conocimiento que tenemos en las administraciones, de falta de colaboración. Estoy de acuerdo con la compañera que creo que en gobierno abierto o viene un organismo superexcelente, ya sé del ministerio, pero el papel lo tendremos que tener las diputaciones y gobiernos intermedios. Porque organizarnos 57, que no me acuerdo cuántos son, para organizar 8.000, eso es más fácil. Porque muchas veces tú sabes que lo que se nos viene impuesto de arriba, de aquí de la casa, te cuesta. Pero yo creo que el nivel intermedio de administración sería el ideal para el gobierno abierto. Y ya te digo, el personal no es, aquí no es determinante dedicar más personas a recoger datos. Al contrario, lo eficiente sería que no necesitáramos ninguna persona para recoger datos. Ninguna, ninguna, ninguna. Otra cosa es la administración de la compañera de 300 habitantes. Aquí sí que tienes que hacer un análisis de la gestión eficiente de los recursos públicos y de las cargas administrativas. Si a ti te sale más barato y es más eficiente ir puerta por puerta, tienes que ir puerta por puerta. Porque montarte un sistema y una plataforma y una intercomunicación, eso es tirar el dinero. Gracias. 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 Lo que a lo mejor no es de recibo, y eso es una cosa que nosotros sí hemos visto en la administración nuestra, es que hay departamentos que piden la creación de más plazas y más puestos de trabajo, porque ahora con la administración electrónica, hombre, no, ahora es más fácil. Otra cosa es que nos hayáis puesto hasta hacer... Eso no, vale, de acuerdo, eso no. No, la administración electrónica, en principio, reduce carga de trabajo. Bueno, tienes unos días hasta que te pones, tal, te enteras. La automática... Hombre, a ver, en principio, no sé, yo creo que hemos quitado un... A pesar de que sea una administración electrónica de aquella manera, bueno, vale, pero no implica más gente. Vamos, en nuestros departamentos no implica más gente de ninguna forma. Eso es una cosa, no vas a pedir más gente, pues dices, claro, eso crea resistencia auténtica, porque dices, coño, si ahora es peor, y ahora tengo, pues paso, paso, vuelvo al... Si pudiera, volvería al papel. Pero yo creo que no te refieres, o sea, vamos a quedarnos con los mismos, vamos a automatizar, y que esa gente, y que esa plantilla, claro, genere otros beneficios, otros servicios a la sociedad, etcétera, etcétera. Yo creo que es a lo que te refieres, ¿vale? Gracias. 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 de población pasa de 50 años o de 60 entonces para esa población pues funciona otra cosa o sea las reuniones en el ayuntamiento en los bandos las cartitas por las puertas y entonces bueno pues vamos introduciendo las nuevas tecnologías vamos introduciendo los sistemas de comunicación a la par que mantenemos lo que siempre ha funcionado y sigue llegando pues a la gente más mayor es un poco eso y la vida real entonces bueno y como bueno y si te gusta pues esto y no va a aprender y practicar adelante y aquí no le gusta pues no para eso exactamente dependerá de cada de cada administración eso ya de su mundo que pueda incluir personal de este futuro porque realmente yo todos los procesos que veo son procesos clásicos con los mismos temarios clásicos con las mismas denominaciones bueno luego ya veremos cuando ya estés aquí ya harás otras tareas más innovadoras no vamos a seleccionar a esa persona para que las haga desde quizás en un breve periodo de tiempo en cinco años diez años pero yo creo que si eso no se empieza a desarrollar a la par que vamos trabajando en ese gobierno abierto en esa innovación realmente creo que nos vamos a quedar exactamente igual que lo que estamos ahora mismo correcto yo estoy convencido que no mucho plazo va a cambiar totalmente los ya no no temarios en sí mismos las habilidades que se van a pedir etcétera no sé si incluso hasta desde desde bruselas nos van a pedir y van a estandarizar para otros modos de acceso no un mismo temario y además a veces la gente es que no sabe ni a qué se presenta grupo c1 no sé qué tal yo ahora por ejemplo tengo una plaza convocada y me llaman oiga que es ap no sé que además parece que si no lo pones así de difícil no lo has hecho bien en eso tenemos que mejorar mucho en nuestro lenguaje en que nuestros anuncios para la gente sean entendibles que plaza es para un poco para qué que se pide nuestros propios formularios según por ejemplo lo comentabas tú eso joaquín yo me acuerdo que hice para para un uso de un pabellón que tenemos municipal pues un impreso con colorines y cosas pues para que fuera agradable para que lo quiere que día no sé qué que va a celebrar porque ahí celebran los bautizos y estas cosas bueno pues me miraban al principio diciendo este secretario no ha puesto aquí uso del dominio público dos opciones común o especial claro eso no lo entiendo en fin es más fácil decir oye que vas a hacer un bautizo una pónmelo una boda un cumpleaños y por ejemplo en cuestión de lo que has comentado de facilitar horarios lugares donde realizar los trámites horarios accesibles al que los tenga que realizar sabes que tal trámite lo va a hacer personas que sólo tienen libre de de siete a ocho de la tarde pues a lo mejor hay que decirle a algún funcionario del ayuntamiento y ven más tarde por la mañana pero por la tarde y te pagaremos algo extra de siete a ocho y tienes que estar porque yo creo que eso la gente también lo percibe bastante si ve cercanía y facilidad yo he tenido ayer ayer concretamente una experiencia con un contratista que no había presentado una factura electrónica y bueno hay una discusión pues no puede ser y tal y el alcalde ya pues oye si si problema tuyo si no aprendes tal y hombre vamos a ver vamos a hacérselo nosotros vamos a enseñarle y a la próxima lo hará y además cuando se relacione con otras administraciones pues también lo va a poder hacer y se va a poder convertir pues en en contratista con con más normalidad no en mi caso eso lo puedo hacer porque es uno no bueno esos pequeños detalles a veces pues también son importantes para que se perciba el gobierno por contaros una anécdota porque ha salido el diseño de procesos selectivos de futuro para la administración pública la semana pasada estuvimos en un evento es la innovation week de san de ceu san pablo y el reto que les propusimos el ayuntamiento de madrid sea el diseño de un proceso selectivo nuevo para empleados públicos no os podéis imaginar la dificultad primero de explicarles que es la administración pública que hace a qué se dedica es decir muchas veces les decíamos oye asomados por la ventana y mirad identificar cosas que suceden no no eran capaces de saber que hay servicios municipales que controlan por ejemplo el estado de edificación las ites que eran había un funcionario allí diciendo y esto está en mal estado cuidado si no lo reparas voy yo lo hago después tú me pagas bueno estaban alucinando no no se dan cuenta de que en el momento en el que ponen el pie en el en la calle están empezando a ser usuarios y receptores de servicios públicos no sea el primer problema es que entiendan que es la administración pública y cuando lo entienden empiezan a decir oye pues esta gente mejor merece la pena que les prestemos un poquito atención no solamente está la iniciativa privada empresas que venden servicios a cambio de precio etcétera no bueno el diseño de los procesos selectivos fue terrible os digo que uno de los grupos dijo por sorteo o sea al azar y les dijimos oye a lo mejor no es razonable que esto sea al azar no y decían bueno es que claro si más o menos todos lo hacen de igual manera pues habrá que resolverlo haciendo un sorteo digo bueno bien la lotería no lo que hice lo que hicimos algunos cuando aprobamos la posición que es una lotería efectivamente no para toda la vida pero algunos tenían algunas ideas que eran bastante razonables no por ejemplo diseñar una escape room que a mí eso me pareció fantástico y meter a todos los candidatos en una habitación y decir tenéis que resolver esto y a ver como cada una a ver si salen vivos no pero por ejemplo un veterinario yo siempre lo he planteado para un proceso de selección de veterinarios no sé si bien esto además de la unión europea es decir meterles una explotación ganadera a los candidatos y decirles este es un acta y empezar a identificar cuáles son las deficiencias que hay en este en esta realidad no virtual sino una realidad diseñada diríamos voy a ver como cada uno empieza a identificar las cosas como las diseña como las hace constar en un acta que tiene que tener determinados elementos etcétera no y algunos también proponían pruebas colectivas en grupo es como un método gronholm que no nos creáis que no está mal para sobre todo detectar habilidades blandas que son las que decimos no el liderazgo el trabajo en equipo la resolución de conflictos pues todo este tipo de cosas que no se estudian pero que después son tan importantes a la hora de trabajar no entonces hay que contar con la sociedad es una experiencia no deja de serlo también de gobierno abierto participativa contando con los jóvenes que son la generación del futuro aquellos que van a entrar y van a empezar a cotizar por todos los que en breve o dentro de poco pues empezaremos a disfrutar de la vida realmente ya no cuando descansemos un poquito pero que todo este tipo de cosas al final tienen un vínculo y un y un y una una relación directa con todo lo que estamos hablando es decir la administración tiene que ser distinta tiene que ser abierta las personas tenemos que participar obviamente en la gestión de lo público en aquello que impacta sobre nuestras vidas no sólo cada cuatro años cuando votamos sino obviamente en la decisión en las decisiones importantes que tienen relevancia para nosotros y esto es un cambio de modelo de paradigma hay que convencer o engañar a mí me da igual ya engañar vamos a pasar a engañar no a la gente decir oye esto realmente es importante tiene tiene impacto es decisivo si tú quieres ser alcalde o ser secretario obviamente estamos hablando ya de un funcionario pero un alto funcionario el más alto en muchas administraciones públicas tienes que pasar por aquí cómo lo vamos a hacer cómo cómo pensémoslo no y a partir de ahí pues habrá mil itinerarios posibles porque cada administración pública tiene distintos problemas dependiendo de dónde estés en alta montaña estás en el llano tienes población mayor tienes población solamente joven tienes recursos no los tienes es decir que no hay un único modelo pero lo que está claro es que hay que abrir las orejas hay un proverbio a la vez que dice que dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos y yo creo que eso es muy importante hay que estar atentos a la realidad y eso es lo que nos va a hacer aprender sin lugar a dudas puede haber más engagement con una empresa privada que con la administración vale claro tenemos que conseguir tenemos que conseguir que una persona tenga tanta ganas o tal de de ser enfermera que de ser funcionario de recaudación ejecutiva o de de recaudación de trubitos es lo mismo si lo piensas es lo mismo claro yo ahora por ejemplo visto lo del gobierno aragón y quiero ir a trabajar aragón vale eso es lo que tenemos conseguir que la persona quiera venir a trabajar la administración porque no está sirviendo una esa está sirviendo a lo que está sirviendo y no quiera irse a google independientemente de el dinero y tal que no venga la gente que quiere acomodarse y trabajar de 8 a 3 y conciliar vida laboral familiar sino personas que tengan interés iniciativas y tal y ya te digo por qué en aragón es que me encantaría ir ya le he ofrecido que venga las siete no nos están pagando por venir aquí no yo creo que lo despido es decir bueno sí Tienes que irte. 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 Tienes que irte.